Sábado 27 de julio, con Badón Peralta II, detrás de los apartamentos de Japones, por la Villa Olímpica, celebra el Día de los Padres por adelantado, en una fiesta bacana, reventar con gente de todas partes, con Luciano Martínez, el bacano de la bachata, gratis. Sábado 27 de julio, papá se pone bacano, desde las 8 de la noche, va a celebrar su día, con el que más a la gente, en Colmadón Peralta II, el bacano de la bachata. Y el dinero se le sobra, es una rica señora, te lo repito, que es gratis, que es gratis, invitan Chiquito Volteo, de Marino Vegetales, Chicho Transvisiones, Colmadón La Defensa, Impresos Diversos, Comedor La Doña, Papo Cajón, Orlando Pintura y Brugal.